Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Kakarot, continuamos la aventura, hemos conseguido los ingredientes para el plato de Chichi que nos había pedido, os he librado de este trauma de buscar los ingredientes, porque la verdad es que en medio de la batalla con célula que tengamos que hacer estas cosas, pues como que, mmmh. Tendremos los objetos conseguidos y veamos el torneo. No. No, como que esa espalda otro me gusta, pero que si no se lo caiga, me gusta que en un 할게요 y me gusta que estar en un dramboyis, y por eso no he visto lo que dan. Y como que cuando esta espalda de Dragon Ball? Lo que dice es que es el final de Dragon Ball. La espalda de la espalda de Gokusha, uno que ya se va de nuevo, el final de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal! 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 Va, ahora vamos a ver a la Bulma. Capabundo, Capsule Corporation. West City. Ya, West City. Mira que quiero este momentazo ya. Al menos empezar por célula. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no. 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 Ahí la relación de Shen Wang con la XVI. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Lo digo a Kriririi needed a favour. Dream bers St ¿Qué es eso? ¿Señor Gohan? ¿Puedes venir también? ¿Es bueno, pero puedes decirte? Todavía está siendo動ido, pero... A ver... El señor Gohan! ¡Gobhan! ¡Señor Gohan! en el bus que ha dicho vale vamos a por ahí ya, os haroles ¿cómo? no, no es malo no, no es malo no, no es malo eso es bueno no, no, no no, no no, no no, no Yo también me gusta el animal. Me gustaría ser un hombre. Eso es un buen sueño. Si te puede ser un hombre bueno, ¿verdad? Ah, ¿qué es lo que tú realmente eres mi hermano? Sí, eso es lo que me ha dado. No hay nada más que me ha dado. Por eso, yo... ¿Qué? Yo no me gusta el debate. No me gusta el problema. ¿Qué es esto? Tiene el 44 Tiene el 44 Tiene el 44 la lucha vamos ¿Cuál es el de 6? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Qué tenía que hablar con Piccolo? Serían que quedaros para el torneo ya, ¿no? Mergett y Trunks estaban todavía adentro ¿Qué? 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 ¿No? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Vale, va de 6. Oye, no me ha recuperado la vida, tío, la, la, joder, la chichi no me ha cocinado para que me cure, voy con la barra de vida justita. Vale, aquí está, aquí al lado. Ahí abajo. Que debe estar ahí abajo. No quiero pelear, no quiero pelear. A ver, 5. Vale. Vale, alaco. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo! ¡Uy! ¡Pues la vida que lleva! ¡Vas a subirte el nivel ya! ¡Ahora hay tres! ¡Faltan cuatro! ¡Vamos a agarrar! ¡Ven con la vida! ¡Que tengo! ¡No falta que me pierda el golpe! ¡Vamos a 18 horas de fuego! ¡No, tía! ¡Le he dado! ¡Vale! ¡Nos vamos a... ¡Cuidado papaya! ¡Ven con el torneo! ¡Ven con el torneo! ¡Ni la bola está arriba! ¡Ven con la montaña! ¡Ven con la montaña! ¡Ven con la montaña! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta arriba, tío Después yo te doy agua a este Vale, la de 7 Pantano Lake Vale Eso está Vale, a la derecha No, no, no No, no No, no No, no 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 Vale Vale, un recuerdo La banda de Pilaf roba a Son Goku y sus amigos las bolas de dragón y por fin pueden invocar a Shenron El sueño de Pilaf de dominar el mundo está a punto de cumplirse y de repente Ulong se mete en medio y pide rápidamente su deseo antes que Pilaf acabe que pronunciara el suyo El egoísmo y la perseveridad de Ulong acaba salvando el mundo ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Algo Acá Vale Woohoo No Jo Que pesa Ostia Me voy a quedar bastante pesadito listo al respecto Pero ¡Vamos! ¿En la bola, tío? ¡Vamos! 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 en la montaña esta y 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 una una estrella la torre y 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 google le dio a dende las bolas de dragón para que las guardas se y y y habla con dende con estés condiciones no sé qué se refiere a donde está en condiciones vamos a grabar por la casa su Mejor tenía que comprar cosas... y Llegó este nivel. 26 de mayo. El arma secreta de Goku. Y salvar al mundo. ¿Qué pasa? No te preocupes, Dende. Nosotros deberíamos para matarnos. ¿Tienes que matarnos? ¿A... Me... ¿Puedo ir. ¿Qué? ¡Supiré a las 12.00! ¡Voccu... ¿Por qué hay tanta falta? ¡Vocame, nos quedamos! ¿Puedes venir con Kuri Rín? voy a hacer un cambio bueno no hay nadie allí ciertas árbol de habilidades personajes árbol de habilidades esto lo vemos esto no vamos a ver los ataques superataques superameha no lo voy a cambiar Rafa en ataque super Rafa ataque impactante vale vamos a cambiar por ataque impactante guiado nivel 3 vale y esto conocimiento vale vamos a ver vamos a ver a ver que tiene paleta de ataques mazenko robo de habilidades no entrenar super mazenko bastante chofe garson yo tengo poquitas medallas de para subir tendré que entrar un poco más bueno vamos a ir así vale a ver que hacemos me doy un golpetazo y no paso de minis minicelulas minicelulas vale acrilín bueno voy a hacer acrilín árbol vale vale vamos allá ah vale le estoy aquí en centro pista de juegos el torneo de célula pista de juegos suena feo no 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 me parece ya no 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 ¡Vamos! es que podemos seguir a comprar algo antes a preparar plátano no hay nada, no hay vendedor aquí, solo de la mujer de los platos ¿me voy a poner un plato señora? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos todos! ¡Vamos! ¡Empiezan los juegos de célula! ¡A la hora de hacer un pequeño tráfico! ¡Muchas de la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a pasar con un momento en el planeta! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a Lisa de noviembre! ¡No! ¡Vamos a hacer un poquito! ¡Gracias, Criirín! He cambiado el tachalo de Red Ribbon y la empresa de la Dicápsula Corporation. ¡Pum! ¡V Мосcilla! ¡Vouverrâle! Enn… ¡Vouvert. ¡V Demnas! ¡J efficiency mayorar!! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corte! ¡Me había puesto envidiado! ¡Tómere, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! nada más peor no es suficiente la función que tengo no tengo más te he frito voy a sacar 4 niveles también no voy a acercarse tampoco voy a sacar 4 niveles para un ataque especial se hizo un combate un poco feo si el enemigo no se acerca yo no voy a matar me voy a dar a ver el tiene 460 y yo de los 196 como consigan la par no se porque hace eso todo el rato del tío no se acerca la barrera esa de mierda ostia espérate que me he liado con la cámara estamos casi estoy por encima del de vida muy bien eh yo voy a hacerlo un poco así es que hace esa barrera pero no le dura la barrera de lo antiguo me he meto comparte que estoy en el centro del escenario yo tengo el ring al lado a ver si se ayuda al quinto no no viene yo me lo siento pero he hecho el came y hagan una estrategia pero no soy esta dale una B 1047 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 1147 1150 1147 1547 1248 1447 1549 1650 155 16 gitana 1550 1550 1549 15 PIB 16 15 15 No, 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 no. Me retiro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.